Que onda gente, hoy vamos a hacer la cuarta unidad de aprendiendo pixel art en 15 días Hoy nos toca un slime, una luna, un cofre y un dibujo libre me parece Así que vamos a empezar con el primero que es el slime 48x48 Si no me equivoco me voy a fijar de vuelta Slime 48, día 7 Ah no, esto es unidad 3, esto ya lo hice Unidad 2 Ah, yo hice la unidad 2 ¿Cuándo hice la unidad 3? ¿O nunca hice la unidad 3? ¿O este es la unidad 3? Ah, este es la unidad 3 Bueno, perdón, vamos a hacer la unidad 3 Vamos a un slime 48x48 Voy a poner mi paletilla Voy a poner pico 8 Y voy a hacer el slime Acá se empieza a complicar un poquito porque ya no se puede hacer un slime sencillito Sino que me están diciendo 48x48 hay que Hay que enroscarse un poquito más Pero nada, vamos a hacer un slime medio tranquilón para que Si nadie nos dice nada Vamos a hacer un slime Estoy haciéndolo así un poco Un poco grandote porque Hacer 48x48 Hay que hacerlo más grande Ese es el chiste, ¿no? Pero ya saben, no sé si vieron el video anterior Que creo que hacíamos un slime también Tengo mi trucazo de slimes Que vamos a hacerlo claramente en este video también Primero voy a arreglar los doubles Los dobles Y después voy a arreglar los shaggies Tienen video de dobles en el canal Se los voy a dejar en las tarjetas justo ahora Y nada, ya saben Ahí lo tienen para ver qué es esto que estoy haciendo Me imagino que ya se lo deben saber Porque tenían tarea de saber que eran los dobles Así que Nada Me quedó un cuadrado Vamos a empezar a arreglar esto Los shaggies De esto no tengo video en el canal Ah, ¿cómo hacemos entonces? Nada Búsquense un video Porque explicar los shaggies me parece algo tan difícil Chiste Nah, mentira Eh, los shaggies es como hacer que esto se vea bien Y que se vea ¿Cómo sería? Que se vea Duro Que las líneas se vean duras Es algo un poco raro La verdad que sí Ok, aquí tenemos más o menos nuestros slime Creo que voy a ponerlo así Sí, voy a ponerlo así Esto ahí Esto ahí Esto ahí Lo estoy empezando a hacer un poco cuadrado, eh Ok, voy a pintar esto Lo voy a pintar de verde De costumbre en mis slimes Acá voy a pintarle la luz La luciérnaga Así Voy a poner el preview Para ir viéndolo Ok ¿Dónde va a tener la cara? Creo que va a tener la cara acá Sí Creo que esta cara Le queda bien Vamos a poner un ojo medio así Medio así No, vamos a ponerlo medio abajo Vamos a hacerle una carita ahí Y vamos a empezar con el sombreado Este sombreado me tiene que decir tan bien Que tiene que arreglar todo el dibujo Tiene que hacer que sea un dibujo súper pro Ok, tenemos esto así Vamos a empezar a hacer como un contorno Como un sombreado De contorno Arregla esa palabra Me estoy inventando Hay que tener cuidado con el banding No me acuerdo si tengo videos Ah, sí, tengo videos de banding en el canal También se los dejo Así Esto lo hacemos ahí Y como ven Estamos empezando a hacer como Un sombreado de slime Que si bien tiene luz También tiene estas sombras Ok, no está quedando tan bien como yo Me imagino En mi mente esto se ve mucho mejor Hay pocos colores Y mucho Hay pocos colores Y mucho en juego Arregla Ok, lo tenemos así Esto lo voy a borrar Lo voy a pasar así Y voy a empezar a cambiar Algunas cosas por blanco Por ejemplo, todo esto Lo voy a pasar a blanco Ah, tenemos amarillo Capaz nos puede servir este amarillo Sí, este amarillo nos va a servir mucho Hacemos así Podemos hacer un anti-lacing al blanco Con este amarillo Para cambiar un poquito, ¿no? Esto no está quedando muy bien Y eso no me gusta Porque no sé cómo arreglarlo Así, así, así Me llegó un mensaje Disculpen Disculpen Igual creo que dice que no suene Me imagino Si no, troleador cara Como dicen Los que les saben al cheatpost Así Y este slime Ah, es que no hicimos el truco De los slimes Con razón Me hubieran avisado Che Vamos a hacer el truco De los slimes Que es ponerle Una base así 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 De verdad yo nunca explicaba nada Ahora que ese cheat Ya lo usé En el video que grabé recién Vamos a poner Los ojos un poco más arriba Me parece una barba esto Me parece un mero Simpson Vamos a poner esto de arriba Voy a pintar esto Que no Que no va Así 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 Dale Si, es el mismo chiste Arre Ok, vamos a hacerlo ahí Está quedando más o menos Nuestro super slime Voy a sacarle esto Voy a sacarle esto ¿Qué les parece si hacemos un slime Homero Simpson? Creo que puede ser divertido Creo que puede quedar chistoso Ok, lo tenemos así Homero Simpson Homero Simpson de slime Vamos a hacerle Una orejita La oreja tiene una G Vamos a hacerle la G Voy a poner un color más oscuro ahí Me parece que no está quedando muy bien La G no se la voy a dejar Porque no queda bien Acá tiene así Y acá arriba Tiene como Así Es un homero un poco Un poco raro ¿Eh? Ahí Y acá vamos a ver Cómo arreglamos esto Se puede hacer así Estoy complicado Estoy complicado Me de casa Muchas gracias Este homero Pero vamos a darle un poco de velocidad Que hay que hacer como 15 dibujos todavía Voy a ponerle un poco Ante a Lazing No solo a esto Sino al homer Voy a ponerle ahí Una sombra al pelo ¿Qué mal me está quedando este homer? Ese homer Le voy a sacar el pelo Y ya lo voy a empezar a liquidar El pelo ese no le queda bien Pero el resto queda muy bien Creo que está chistoso Vamos a ponerle el brillo El brillo correspondiente a nuestro homer Ahí está el brillito del homer Vamos a hacer un anti-lazing Ya saben cómo se hace el anti-lazing Creo que ya dejé la tarjeta del anti-lazing Así que no la voy a volver a dejar Si no lo hice Les va a estar apareciendo Creo No tengo idea Depende si no acuerdo o no De todas formas Si les interesa Pueden buscarlo en el canal No es algo que esté escondido Ahí un anti-lazing Y creo que está nuestro homer Me parece que quedó muy chistoso Puedo poner unos ojitos así No, así está bien Se genera un poco de dobles Con este Con este online Pero me gusta cómo queda Así Y vamos con el siguiente Que es Lunas 64 por 64 Máximo Ok Nuevo 64 por 64 La luna Vamos a la con NA16 Que me parece más Me parece mejor para una luna No sé por qué Empecemos Luna Círculo Pum vale Marcamos Círculo de vuelta Así Así Y así Sí Vamos a hacer esto Ok La marcamos así Y ahora lo que voy a hacer es Pintar esta de rojo Y voy a pintar el fondo de esto Entonces voy a poner esto así Que tool Que trucazo Es una media luna Ok Y acá podemos Acá tenemos que empezar a hacerle Ah es que no puedo usar este color Ok Vamos a poner la luna más oscura Y acá Voy a empezar a hacerle Anti-lazing a todo Bueno anti-lazing Tranquilazo Ya sabes que el video anti-lazing El loco El loco solo repetía eso Así Le vamos dando un poco Esto es para que Se vea un poco más Más calido Más Sí Simule un poco el cambio entre Entre el fondo y la luna Voy a ponerle así alguno No Así Ok Luna más o menos por ahí Vamos a empezar a hacerle Algunos detalles Propios de una luna Vamos a hacerle algún cráter Tienen así Yo diría que No hacer un cráter muy grande Hay que tener cuidado A mí estas cosas de las tramas Me cuestan un huevazo Por lo general Me quedan muy mal Así que voy a intentar hacer Todo para que me queden Muy bien Así Esta luna está más sencilla Capaz podemos ponerle algún Elemento de más Así Y ahí Y ya va quedando nuestra luna Que rojizo es el fondo Rojo Con este verde Puede quedar muy bien Vamos a ponerle alguna Alguna campanita A ver Voy a hacer rápidamente Una silueta Y si queda bien La dejo Y si no Veo que sigo con otra cosa Nah Quise hacer como el coso De Dreamworks Y claramente no me salió Así A ver otro color Si no Para el fondo Uy que feo Así Y como le paso unas nubes Ah le paso unas nubes De esta forma Mira Con el video De como hacer nubes Puedo hacerlo Así No se si vieron el video De como se hacen las nubes Se hacen algo así Más o menos Les dejo igual El video De como ser nubes Me parece que Vente que laburó Una barbaridad En las tarjetas De este video Por las debo poner yo Una por una Así Así Ahí Que tool Que tool Mi luna Creo que va Está quedando buena Ahí hice una metralleta De clics Que no era Eh Je Y ahí Está algo así No Voy a dejarla De esta forma Ok Ahí queda nuestra luna Como ven El anti-lacing Me arruinó un poco Los bordes acá De eso Debería haberlo Pero lo hice todo En la misma capa Así que No puedo ahora A ustedes Préstenle un poco Más de atención A eso Porque Como ven acá Está como un poco Comida Entre comillas La luna Bueno Vamos con el siguiente Que no me acuerdo Que es Cofre 32 por 32 Ah Este va a estar bueno Creo Y espero Y que sea sencillo Pues no sé cuánto Iré de video Pero me da la sensación Que debo ir como 10 minutos No más 13 debo ir Hago así Cofre El cofre Es lindo porque Suelo usar Clusters Clusters Grandes Entonces Se puede hacer así Yo lo hago como Dos tapas Y En la tapa de arriba Empiezo a trabajar La El arco Del cofre Ok Acá Un pequeño Una pequeña cerradura Esto no sé si está 4 Ah sí Está al centro Ok Vamos con la cerradura Con la cerradura Con el arco Así Y después Así Esto no está saliendo No estaría funcionando Después así Y después Así Me parece que no ¿Cómo diría que se hacían Los cofres? No me acuerdo la verdad Pero bueno Para eso es el video Para Para ver como es que se hace Ok Ah pues un cofre abierto Miren como los caché a todos acá Así Así Vamos a hacer una perspectiva ¿Qué les parece? Un cofre abierto Se lleva a lo de adentro Las princesas De en el otro castillo Rey Vamos a hacerle La típica La entradita ahí Esto suele tener Como un Como un cinto ¿No? Es como un cinturón Ahí Vamos empezando A ver algunos detalles No tiene mucho Para dar detalles De esta paleta O al menos Este Estos colores Que estoy usando Ah sí Se le puede dar detalles Así No Esto me está fallando La perspectiva Me parece Porque no se puede ver Ah sí se puede ver Esto si estoy viendo Uy no me acuerdo Si estoy viendo esto ¿Se puede ver el centro? Sí Sí Si yo puedo ver esta parte Si yo puedo ver el centro Sí Creo que sí O De último lo pongo así De último lo pongo Un poco más chiquito Creo que si yo Estoy viendo el centro Puedo ver Esto Bueno Ya veré Tendremos la perspectiva De último No lo hagan No lo hagan en casa Acá le puedo poner Una sombra así Miren Ahí Y ahí Y ahí De acá Se le puede hacer Un ditering A mí no me gusta El ditering Ya saben Pero creo que Justo con la picocho El ditering Queda Bastante bien Ahí como en oscuridad Algún otro color azul Que me quede Verde No Egojo ese verde No queda Tan mal Este gris No Este gris No Esto Sí Esto ahí Esto Una sombra acá Nada Ya es mucho Ah pues se le puede hacer Una textura Así Nada Esa textura No me gusta Se le puede poner Acá Un bordecito De oro De oro Así Esto se le puede sacar No Voy a dejarle El bordecito Y creo que ya casi está Nuestro cofre Tampoco hay que Tampoco hay que Enroscarse mucho En estos dibujos diarios No Me gusta Cuadradito Así Le ponemos un piso Marrón Un piso gris Y medio Que ya está Dejamos el fondo Así Se le puede poner Alguna sombra Disculpen si se escucha Un perro Se le puede poner Alguna sombra negra O como ustedes quieren El cofre Ya está Capaz es un poco Vago el fondo No Pero El cofre ya está Y por último Dibujo libre Uy Ese es más difícil Que esto 48 por 48 Ahora cuánto voy 18 minutos Ah Me parece que Me toco con la 16 Me parece que Cuando dije que iba 13 o eso Estuve bien ¿Qué podemos dibujar? Bueno Ya que hicimos la luna Creo que podemos hacer El sol ¿No? Vamos a hacer un sol Así Pero Pocamos en algo divertido Al sol ¿No? Vamos a poner Un anti-lacing Al sol No vamos a hacer Un sol real ¿No? Vamos a hacer Como un sol Medio de Ilustra sol Arre Medio de ilustración Así Esto no está Quiero Bueno Ahora que sale De esto Que iba a ser Un sol Pero Puede ser Otra cosa Veo un pato O un pozo Ahí Y ahí Y ahí Y ahí Esto parece un Ahí está Mirá Un pollito Esto cerrado Queda mejor Sí Queda mejor Ahí Vamos a hacer Unas cejas Uf Está adolescente Ahí Unas buenas cejas Bueno Uniceja ¿Qué les parece? No Uniceja No es necesario Así Un pollito acá Un pollito ahí Sí Blanco Uh Sí Este pollo Es todo lo que yo Estaba necesitando Para el video Ahí Un anti-lacing Al pollo Uy Vamos a ponerlo Así por las dudas Ah Lo que pasa es que No lo había hecho Igual acá Ahí Anti-lacing Al pollo 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 Así Antes le dicen En las cejas Al pollo No pensé que me iba a salir Tan rápido Un dibujillo Pollo Acá le podemos poner No Eso no es que ¿Puedo poner algo Así? No Capaz Así No Capaz simplemente Con esto Si está bien Para completarle Con eso me va a gustar No es necesario Hacer tanto Esto se lo ponemos Oscuro Otro color oscuro Que tengamos Este No Ese color no O así Está complicado El pollo 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 ¿Así? Sí Así que Ah Se me escapó un color El pollo El chaval se lo decía Pollo Acá se dice Pollo No se dice Pollo No se dice Pollo Así Ok Ahí va Vamos a hacerle Un Un cuerpillo Sus alas de Pollo Realmente con el Pollo Ahí Una sombrita Por acá Capaz Y ahí quedó Nuestro pollo Qué tool Qué tool El pollo Fondo Fotocarnet Este Negro Me gustan Me gustan los fondos Del negro En esta paleta Creo que en la del En la del Snowman Uy Si le hago una cadena No No me dan los colores Me parece que no me dan Ahí Un detallecito Sí Dibujo libre Qué tool Nadie se lo esperaba El pollo No lo tenía ni siquiera Preparado Así No Y Con esto tenemos El pollo Ok Hicimos Este es el slime Homero Simpson Que quedó más o menos Ahora que lo veo No está tan bueno Pero es chistoso Es chistoso Meta el dibujo Ser chistoso Después hicimos la luna Ojo La luna me gustó Como quedó Lástima eso Que se me copiaron Unos píxeles Por no cambiar La cosa del fondo Pero bueno Ustedes tengan cuidado El cofre El cofre está bueno Pero capaz un poco Del piso Debería haberle Debería haberle Trabajado Capaz una piedrita así Se la hago ahora No sé si me va a salir Está complicado Está compliquete Ahí va No Se la borra Bueno Pero unas piedritas O algo Lo importante Es que esté el cofre Que era lo que había que hacer Y El pollo Como acabamos de hacer Rapidín Creo que este luce Hasta más rápido Que los otros Nada Ya vamos terminando La serie esta De aprende a pizarar En 15 días Falta Un día solo No perdón Un día solo no Una unidad sola Así que si ustedes Están haciendo Es probable que yo les diga Que me manden sus trabajos Y yo Más adelante En un video Corregirlos O ir mirándolos Todavía No sé cómo va a ser eso No sé por dónde Se los voy a pedir Ni nada Pero Si ustedes Ustedes vayan pensando Que Acá me Me hubiera gustado Que tenga así Ahí está Ustedes vayan pensando Que Que nada Que si quieren mandármelos O no Si les gustaría Que se los corrija Como en un video Que haga un video Corrigiendo O algo así Ustedes me Ya Vayan sabiéndolo Yo seguramente En el próximo video Ya les diga Mándenme este mail O mándenme por discord O lo que sea Pero tranqui Yo les aviso No se preocupen Y bueno Esto es todo por el video Nos queda una unidad más La unidad 4 La última Donde vamos a hacer unos personajes Mírense la serie Está buena Yo hice el introductorio La primera unidad La segunda unidad Creo que esta es la tercera unidad Y la cuarta Que todavía no la grabé No me lo preparé A eso Ok Así que ya saben Dibujan mucho Diviértanse Dibujan tranquilazos Menchul El cofre Y se me dio un cofre El slime Hice un slime Cualquiera Ni siquiera Parece más o menos Hice un slime Y nada Diviértanse Nos vemos en el próximo video Que anden bien Chau Esta fue otra colección De Art Attacks Para que le demuestres A todo mundo Que no se necesita Ser un experto Para ser un gran artista